Currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama, por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo y siempre, siempre un lío. Entonces usted muere.